Vamos a hablar de un hecho que involucra lo deportivo y lo policial porque Pichín Bracamonte es alguien muy conocido en el ambiente futbolístico por ser el jefe de la Barra Brava de Rosario Central. Bueno, hoy se realizó un allanamiento y fue detenido justamente lo que marcó una de las noticias más importantes en la Ciudad del Sur. En el día de hoy realizamos 17 allanamientos en la Ciudad de Rosario, Capitán Bermúdez, Baigorria y Timbúes. En este lugar donde allanamos tenemos detenido a una persona, el apodado Pichín Bracamonte. Tenemos secuestrado dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés para la causa. ¿Qué cantidad de dinero en efectivo? Por el momento están realizando, finalizando la requisa, pero hasta el momento hay unos 100.000 pesos, podría haber en este lugar. Por otra parte me habla de vehículos, ¿cuántos son? En este domicilio nos vamos a llevar secuestrados tres vehículos. ¿Alguno de ellos son taxis? Tenemos también en otros domicilios secuestrados dos taxis de la Ciudad de Rosario. ¿Pertenecen a Andrés Pichín Bracamonte, por lo que ustedes tienen investigado? Según la investigación que lleva el fiscal a cargo, podrían estar relacionados con el entorno cercano a él. Por otra parte, además de lo que lleven de esta casa, ¿han sido positivos los otros allanamientos múltiples, por cierto? Así es, se secuestraron, bueno, en todos los domicilios secuestramos documentación de interés, se secuestró también una moto de agua en una guardería cercana a la Ciudad de Rosario, y distinta documentación, bueno, que sirve para proseguir esta causa. ¿Cuántos son los taxis? Hasta el momento tenemos dos secuestrados. Bien. ¿Andrés Bracamonte de aquí saldrá detenido, esposado? Ya se encuentra detenido e incomunicado, y bueno, y de este lugar lo vamos a trasladar a la sede de la Agencia de Investigación Criminal, en calidad de detenido e incomunicado. ¿Es el único detenido en la causa o hay otras detenciones también en los múltiples allanamientos? Por el momento, este es solamente el único detenido que tenemos. Depende del resultado final de los allanamientos y será lo que disponga el fiscal si decide detener a otros de las personas investigadas. ¿Cuándo ingresaron, con qué se encontraron, con quién está ahí adentro a él? Bueno, él se encuentra con su familia y no puso ningún tipo de resistencia. Fue un procedimiento totalmente normal, digamos.